Hola, muy buenos días. Bienvenido a Droguerías con Familiar de Nariño. Para ti tenemos los mejores productos y la mejor atención. Ven y acompáñanos. Y para tu salud te ofrecemos todo tipo de medicamentos, ya sea genéricos o de marcas reconocidas. Para verte bien te brindamos productos de belleza, cuidados personales y si de higiene bucal se trata, descubre artículos dentales y de ortodoncia. Recuerda, en nuestro inventario también contamos con suplementos dietarios para todas las edades y muchas opciones más. Recuerda que siempre estaremos a tu servicio y siempre serás bienvenido. ¡Te esperamos! ¡Gracias!